¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aparte de intrigante, con gafas... Bueno, menos. No, no, no voy a dejárselas. Además, nos veo mejor con ellas. Os veo mejor con gafas, pero... Y además os veo más morenos y más... Ah, eso me gusta, más morena. Todos los rockeros de verdad que han venido a este plató han llevado gafas de solas. Claro, así que quédatelas, Alfonso. ¿Qué tal estás? Bien, 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 muy contento. Acabo de venir de Barcelona, de San Jordi, que era el Día del Libro, y he estado firmando... ¿Tu primer San Jordi? Mi primer San Jordi como escritor, porque he estado allí antes como lector. Pero como escritor, mi primer San Jordi, con todo se mueve, mi primera novela. Ya sabéis que yo hago cine, no me he revelado. Sí, claro, directorio guionista, además de películas que todos hemos visto. Mentiras y gordas, solo química. No sé, esto ha sido... Nosotros como jóvenes nos las hemos devorado. Sí, es verdad, absolutamente, sí. Oye, ¿y por qué te da por escribir? Por escribir novela. Sí, sí, bueno, pues... Me apetecía muchísimo meterme en la piel de estas cuatro mujeres y de hacer algo como muy de verdad, porque normalmente cuando hago películas, los productores quieren que haga comedia. Sí. Y entonces, ahora yo he querido hacer algo muy fuerte, muy intenso. Con lo que tienes fascinado a Leti, porque no entiende bien cómo eres capaz de meterte en la piel de una mujer joven. A ver, no es que no lo entienda, pero me parece un trabajo incomiable, ¿no? Y complicado. ¿Cómo puedes meterte eso en la piel de cuatro chicas muy jovencitas? Y que se sientan identificadas al leerlo. Sí, era un reto. Pero, bueno, todas mis películas tienen protagonistas femeninas muy potentes. ¿Verdad? Y desde Sobreviviré, por ejemplo, la película que hice con Emma Suárez, hasta, bueno, pues todas, ¿no? Y entonces, con Todo se mueve, he querido, o sea, meterme en la piel y para eso he tenido que hacer una cosa casi como de transexualizarme, ¿no? Sí. O sea, de meterme en la... Porque además quería que fueran mujeres muy de ahora, mujeres muy de verdad, chicas que hablan, que dicen las cosas frontalmente, que toman sus propias decisiones, son mujeres de ahora. Sí. Empoderadas, ¿no? Como se suele decir. Entonces, he cogido los secretos de todas mis amigas, ¿no? De mi prima Elisa, por ejemplo. Un beso a Elisa, hombre. Un beso a Elisa. Y de muchas amigas mías y entonces me han prestado sus secretos y los he metido en esta novela, ¿no? Ahí estábamos viendo, en realidad, imágenes de una de tus películas, pero yo quiero que veamos un poquito de ese book tráiler para enterarnos un poco más de qué hay dentro de esta novela. Todo se mueve. 20 años y secretos, muchos secretos. Las circunstancias hacen que algunos salgan a la luz y otros permanezcan en el anonimato, ocultos en el pasado, en el desván de nuestra mente, aparcados en nuestros recuerdos, escondidos bajo la ropa interior o ahogados en una continua lucha por salir a flote. Algunos, al resurgir, provocan alivio, otros deberían... Ha dicho Ángeles González Sinde, con la que has trabajado mucho, que no habrá lectora que se resista porque tiene la rara cualidad de lograr que lo que cuente te importe. A mí me interesa de aquí la palabra lectora. ¿Es una novela de mujeres para mujeres o es para todo el mundo? También los hombres se pueden sentir, no sé si identificados, pero hoy atrapados por... Bueno, tengo amigos que se han leído la novela y me han dicho que cómo he sido capaz de captar el universo femenino, que ellos son hombres que a lo mejor les gusta escuchar a las mujeres y que nunca han podido escuchar lo que aquí les cuento. Entonces yo creo que para una mujer sí es bonito el sentirse identificado con las historias y con estos secretos de estas chicas que se van desvelando a lo largo de las páginas de la novela, pero para los hombres también es interesante descubrir a estas mujeres. Y Alfonso, tú lo tienes clarísimo. Hablábamos de mujer empoderada, no hace falta, mujer real simplemente, una mujer real. ¿Crees que falta en el cine o que ya se está moviendo la cosa y estamos viendo papeles de mujeres reales y que no tienen un papel absurdo en la película o que acompañan? ¿Estamos cambiando eso? ¿Se está cambiando eso? ¿Tú lo notas? ¿No lo notas? Yo creo que hace falta... Más. Sí, hace falta películas y series con mujeres como protagonistas. Hay muy buenas actrices en nuestro país y creo que hablar de la mujer y tener estos personajes de mujeres de ahora sería interesantísimo y hay muy poco. Oye, la novela se llama Todo se mueve. Es verdad que el movimiento feminista es ahora más potente que nunca, con todas estas manifestaciones que hemos visto con el Me Too, por ejemplo, también en redes sociales, el 8M, por supuesto. ¿Crees que realmente esto va a llegar a buen puerto o se va a quedar en flor de un día? Se está moviendo... Qué bonito flor de un día. Me gusta que haya dicho eso. Es una impresión muy bonita, pero es verdad. O sea, no sé si esto va a ser como un momento puntual o crees realmente que sí, que las mujeres ahora, oye, están cogiendo las riendas y... Es un paso, es un paso importantísimo y además Todo se mueve, el título es precisamente eso, que todo está en continuo movimiento, que nada permanece, pero que realmente somos nosotros, en este caso, Iba, Lisa, Samia y Laura, que son las cuatro protagonistas, cuatro amigas protagonistas de Todo se mueve, son las que tienen que hacer que el mundo se mueva, que todo cambie. Te decía antes, oye, que me encanta que hayas utilizado el nombre de Iba, porque mi amiga de la infancia, Iba, Abuk, pues eso, es para mí, oye, uno de mis amores. Aparte que el personaje está descrito, no tiene nada que ver con Iba, porque es una mujer que descubre su sexualidad y tal, o sea, que no tiene nada que ver con Iba, pero sí que es verdad que está inspirada un poco en esa belleza maravillosa que tiene Iba, esa calma que me da cada vez que hablo con ella, y además dicen del personaje que se parece a Iba, Abuk. Ah, sí, oye, mira que bien, eso me encanta. Oye, y ahora viene la pregunta que todavía no te han hecho en la promo ni nunca desde que hayas sacado la novela. ¿Lo vas a hacer peli o serie? Bueno, estoy abierto, ahora lo están viendo los directivos de Movistar, yo creo que habría que, yo creo que estoy en el sitio adecuado como para decir, una buena serie sale de aquí. ¿Más serie que película? Yo creo que más serie, porque película me daría no sé qué cortar cualquier secreto de mis chicas, yo a mis chicas las quiero mucho y quiero que permanezca todo. Pues serie y de varias temporadas, ¿habéis escuchado directivos? No, no, con ocho capítulos así, sí, 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 contarla bien. Es más dinero dos temporadas. Y ya se me pusieron a interpretar a Iba, ¿eh? Me encantaría, me encantaría porque adoro a Iba. Es fantástica. Oye, Alfonso, ha sido un placer, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todos se mueven, ya sabéis, todos a leer esta fantástica novela. Y preciosa portada, por cierto, que nunca se juzgó un libro por la portada, pero en este caso es que lo puedes poner hasta de exhibición, qué bonita es. Sí, bueno, Oscar Mariné, es un maestro. Pues sí, maestro, es de nuevo. Oye, de nuevo, gracias. Alfonso, un placer. Y vosotros quedaos. Nos mováis. Sí.